Papá, muchas gracias por esos amasijos que se ven muy, 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 muy deliciosos. Está rico, está comiendo, hemos comido, muchas gracias, papá, por esos amasijos. Es un arte. Toca que manden una receta a mi papá, grábenos. Deliciosos, papá. Es que me imagino a mi papá haciéndolos también allá. Qué ricos.